Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Jimena, por si no me conocen, y esto es El Rincón de los Libros. El día de hoy iba a venir con una reseña, pero decidí posponerla y mejor grabar un booktag al cual me nominaron. En este booktag me etiquetó mi amigo Ángel de El Lector Criminal Mutilador y este booktag se llama Booktuber Pequeño, así que vamos a empezar con este booktag. La primera pregunta, aunque no es pregunta como tal, de este booktag es presentación. Mi nombre es Jimena, mi nombre completo es Jimena Ponce, tengo 21 años y actualmente estudio la carrera de arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Vivo en la Ciudad de México con mi mamá y con mi abuelo y hace aproximadamente como 6 meses empecé a subir videos de booktube porque los libros es algo que a mí me gusta mucho y es algo que considero que es como lo único mío. Cuando digo que es lo único mío me refiero a que es lo único que no hago como por obligación, o sea, leer lo hago porque me gusta y pues es por eso que hoy estamos hablando del día de hoy. La pregunta número 2 es ¿qué clase de videos haces? Facebook, ¿tú qué haré? No, pues reseñas, consejos para lectores, aplicaciones para lectores. Hablo de libros en general, venga, y sobre lo que yo quiera básicamente porque pues puedo hacer eso y pues sí, básicamente mi contenido principal es sobre libros como ustedes ya podrán saber. La pregunta número 3 es ¿qué es lo que más te gusta de booktube? Y pues lo que más rescato hasta ahorita este corto tiempo que llevo subiendo videos es las personas que he podido conocer, las personas que me comentan en mis videos, que me siguen en Instagram, que son otros compañeros que también hacen booktube que he podido conocer como por ejemplo Ángel y suscriptores y demás que me comentan en mis videos. Es como lo que más puedo rescatar, que digo, son personas que no conozco en la vida real pero que he podido interactuar con ellos, que me han hecho expandir mis horizontes y tener un espacio de compartir lo que me gusta. Creo que es lo que más ahorita rescato yo de booktube. Y perdón, Aguacate quiere saludarlos y es por eso que está. La pregunta número 4 es ¿qué tipo de libros sueles leer? La pregunta número 5 es ¿de todos tus videos cuál es tu libro? Y es una pregunta difícil porque estoy entre tres. Estoy entre los dos en los que hablo de Julio Verne, uno que es Los 10 imprescindibles de Julio Verne y el otro que es Curiosidades de su vida. Pero creo que el que voy a elegir es el tercero que es el de Sagas de Fantasía. En el que les hablé de Sagas de Fantasía creo que es el video en el que me muestro más como soy yo, en el que puedo hablar bien 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 sobre lo que me gusta, sobre algo que sí sé porque lo leí, que lo disfruté y que me esparcí, me expandí, como ustedes lo quieran decir, como mantequilla en pan. Y les hablé sobre los libros, sobre las Sagas de Fantasía en las que yo había disfrutado mucho. Y también en ese video me dejaron algunas recomendaciones de libros que han sido maravillosos. Por ejemplo, un chico que se llama Daniel, que espero que todavía vean mis videos de corazón. Él me recomendó la de Crónicas de Dragonland, de la Dragonlands, y gracias a él descubrí una saga que es maravillosa, de la cual no les he hablado porque quiero hablarles de ella hasta que termine. Pero pues fue una recomendación y también me hablaron de Brandon Sanderson, persona a la que por alguna extraña razón yo nunca había escuchado. Entonces, pues sí, yo creo que elegiría ese. Aunque hay otro que le tengo mucho cariño, pero es mucho cariño porque muchos de ustedes han llegado a mí por este video, que es el de aplicaciones para escuchar audiolibros. Este video tiene casi las 8000 visitas y muchos de ustedes están aquí por él. Y la pregunta número 6, que bueno, igual no es pregunta, pero es taggea a cuatro canales pequeños. Y bueno, no se me ocurre, la verdad no tengo como en la cabeza a qué personas podría taggear, la verdad. Creo que varios ya lo hicieron, pero pues ahorita se me ocurre, por ejemplo, a Male de Malebarrientos, se me ocurre a Andrea de Dragones Libros y algo más, que espero que estén viendo este video y se animen a hacer este book tag. Pero igual, la invitación queda abierta para absolutamente todos los que la quieran hacer. El hecho de que yo mencione es porque tengo que mencionar a algunas personas, pero a los que ustedes quieran hacerlo, adelante, siéntense con toda la libertad de realizar este book tag. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado este book tag, que sirva para que me puedan conocer un poquito más, aunque digo, no digo mucho, pero creo que sí digo un poquito más sobre mí. Muchas gracias de nuevo a Ángel por etiquetarme, de verdad que disfruté mucho haciendo este book tag. Si no han seguido a Ángel o a estos canales que les dije, se los voy a dejar en la cajita de la descripción para que se pasen por ellos y los puedan ver. Les recuerdo también que pueden seguirme en mis redes sociales, donde suelo estar más activa. Pueden seguirme en Instagram, en Facebook, en Twitter, también en Goodreads, donde actualizo normalmente lo que voy leyendo, cómo voy, en Instagram, subo fotos de lo que leo, igual en Twitter, en Facebook, no tanto, pero también solo está por ahí, por si quieren ir a seguirme. También esas redes sociales siempre se las dejo en la cajita de la descripción. Si no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video y esta hermosa comunidad siga creciendo como lo ha hecho hasta el día de hoy. Muchas gracias por el apoyo, los quiero un montón y nos vemos el domingo con otro video. Adiós.